La Voz Una canción de The Beatles, con Pogueter, la cantante. Comenzó a presumir que esa banda era de sus favoritas. Me encantan los Beatles, y eso no lo sabía, es mi grupo favorito. Desde pequeña mis padres me hicieron los Beatles, me pusieron los Beatles, me casé con los Beatles, aseguró Paulina Rubio. Sin embargo, uno de los integrantes del panel le preguntó, Pau, los que, los Beatles, Beatles en español, le respondió uno. Sus colegas, bueno, los Beatles, los Beatles, amo los Beatles, siguió Paulina debido a que el programa de La Voz se transmite actualmente en España. A partir del 3.50. ¡Suscríbete!